Domingo Barajas Magaña que participaba en la toma de la presidencia municipal de Apatzingán y que ahora se presenta como autodefensa, acepta que los hijos de Jesús Méndez El Chango, ex líder de la familia michoacana, forman parte del movimiento de autodefensas y defiende que no porque su padre está procesado, los jóvenes también sean considerados criminales. No, no, mira, ahí está el hijo de Don Chuy Méndez, el mayor, pero no por ser hijo de un delincuente, tú también eres delincuente, su papá ya está pagando, los que lo acompañan a su papá también están detenidos, toda la gente esa que estuvo haciendo mal está detenida, no por eso vamos a culpar a los hijos de lo que hizo el padre, o va a heredar también las culpas del papá. Reconoce que familiares de Nazario Moreno González, El Chayo, también podrían estar en el movimiento de autodefensa en Apatzingán. No por estar el papá de Chayo, no por estar el hermano, porque ahí andan hermanos de Chayo, andan familiares, no por eso le vamos a culpar a ellos, el muerto ya pagó, los familiares no todos la deben, algunos sí estuvieron poluidos con ellos, pero el que se sabe bien y el que no, pues ¿por qué los se va a molestar? Domingo Barajas Magaña asegura que los viagras están integrados al movimiento civil armado como una familia, pero no acepta la denominación para el resto de los que conforman este grupo de autodefensa en Apatzingán. Los viagras son las personas que han estado luchando, son la familia, son la familia, es desde niños les dicen viagras, no sé por qué les dirán viagras, pero desde que yo los conozco les han dicho así. Son los que llevan la lucha. Son los que llevan la lucha, nadie más lleva la lucha, nadie más, más que ellos. Según el propio Domingo Barajas, suman más de 10.000 los integrantes de este grupo en el municipio de Tierra Caliente y son cerca de 50 los líderes de los distintos poblados y comunidades.